buenas tardes chicos qué tal cómo se encuentran buenas tardes buenas buenas estamos bien por ahí esperando excelente marvin muy bien perfecto señor araujo de antemano les agradezco el hecho de que ustedes estén on time en la en la mini y pues vamos a comenzar con un pequeño prohibido de lo que veremos el día de ahora y perdón la demora de un minuto pero estaba algo lenta la computadora ahorita que está abriendo las cumbres al día de hoy vamos a seguir hablando sobre los cont and non-con nouns aparte de eso pues comenzaremos también practicando el vocabulario que aprendimos ayer en la course para mí haremos un knowledge check acerca del son en 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 luego vamos a aprender about all about the point content en este en esta parte si van a hablar sobre la traditional food about other places o lo que normalmente pueden comer en un desayuno creo que en este es donde se habla de que hay un país o un cierto tipo de cultura donde se comen pescados en el desayuno incluso sabían de que el chocolate caliente lo toman con queso allá en colombia this is like a phone dicho se le oye algo entrecortado y no es muy bueno el audio gracias permítanme un momento mejor ahora dígame algo ahí para ver permíteme 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 ¿qué tal ahora? ¿me escucho mejor? sí se oye mejor solo que con algo de eco se oye ok good afternoon teacher i can hear you very well muchas gracias carlos vamos a intentarlo una vez y ahora ahí estamos excelente perfecto como les comentaba guys hay ciertas culturas que tienen ciertos tipos de comidas que para ellos son cómodas tradicionales no típicas más que todo es como el famoso huevito con frijoles que nosotros comemos en el desayuno es algo muy tradicional de nuestra cultura ahora bien vamos a aprender en esta clase sobre diferentes comidas que son tradicionales en el desayuno como el pescado o como les comenté el chocolate con queso que eso lo toman en colombia luego de eso vamos a aprender un poco sobre add drop of frequency miraremos un video y haremos un knowledge check este día intentaremos terminar la sección 4 para que? para que el día de mañana comencemos con la sección 5 y pues podamos hacer un poquito de review el día martes de la próxima semana el martes de la próxima semana terminaríamos la sección 5 y haríamos el examen final ahora bien siguiendo con el review vamos a hacer un knowledge check y terminaremos aprendiendo sobre las reading skills how to develop skills in scanning reading for details muy bien guys habiendo dicho esto vamos a comenzar primero que nada ahorita lo que estamos repitiendo el vocabulario aprendido con la sección 5 y haríamos la sección 5 y haríamos la sección 5 repitamos fat, oil, sugar fat, oil, sugar luego tenemos cream butter oil candy potato chips meat meat and other protein fish bean nuts chicken eggs beef dairy dairy yogurt cheese meal fruit bananas orange strawberries beans Mangos, apple, vegetable, esta palabra se pronuncia vegetable, carrots, lettuce, broccoli, tomatoes, potatoes. Palabra del día, ¿cómo se dice berro en inglés? Duck. Berro. El perro, lo que se le pone a los panes con pollos. Duck. Ese es perro. Ese es como... Watercrow. 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 Thank you, señor Araujo. Excelente. Ok. Siguiendo. Grains. Bread. Cereal. Brackers. Rice. Nuttles. And pasta. Habiendo repasado esto, guys. Habiendo practicado la pronunciación, vamos a dar continuación ahora con el video que vamos a comenzar. Era otra vez con son en any. Son en non-counts. La manera de review. Para poder nosotros... Responder el no list. Veamos el video. No les había compartido sonido. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No. We need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count, as you can see on the chart. An egg, eggs. A sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids, such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Count nouns are those things that you can't count. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes. Let's get some eggs. No. We don't need any eggs. Do we need any bread? Yes. Let's get some bread. No. We don't need any bread. Count nouns. An egg, eggs. A sandwich, sandwiches. Non-count nouns. Bread, lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question. Do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, Do we need some eggs? Our next question. Do we need any bread? We could also say, Do we need some bread? We can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, Do we need any eggs? Is answered by saying, Yes, let's get some eggs. And the question, Do we need any bread? Is answered positively by saying, Yes, let's get some bread. Finally, We can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display. No, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Well, guys, habiendo visto el video, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen que bread is a non-countable now? ¿Por qué creen? Señor Hamilton, ¿Puedes ayudarnos con esto? Hola, teacher. Hola, Hamilton. Hola. No, why bread is a non-countable now? ¿Ya sabes por qué bread is a non-countable now? En realidad, no le pudiera decir por qué no es contable lo que es el pan. Sé que, pues, si viene de harina, va, pero pero si es un pan, se llama un pan francés solo, sí, se puede encontrar, pero si es un pan entero que se parte por pedazos, quizás, quizás no. Está cerca. La verdad que bread is a non-countable now because because existe a different kind of size. Hay muchos tipos de tamaños de pan. Ejemplo, yo le puedo decir, me como yo cuatro franceses, pero ¿qué pasa si los franceses que yo me como son de este tamaño? Si usted me diga, yo también me como cuatro franceses, pero usted se come de los franceses chiquitos. Por esa forma, no es un countable noun por los diferentes tipos y, obviamente, tamaños de pan. Ahora bien, una forma para saber si es un countable o no un countable noun es, primero, cultivar nuestro vocabulario. Segundo, procurar decontarlo y tratar de saber que, pues, hay un tamaño promedio para las cosas. Eso sería respecto a eso. Ahora bien, hay algo que quiero hacer y necesito a dos voluntarios. ¿Me podría ayudar? Walter, can you help us, please? creo que no vamos a ocupar entonces a Adriana, can you help us, please? Tampoco nos puede ayudar. En este caso, Héctor, can you help us? ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí, gracias. Ahora vamos a hacer más, aquí más. Jacqueline, can you help us, please? No pude escuchar bien porque empezó a llover aquí entonces no se oye bien lo que había preguntado, Tiche. No se preocupe, no hay problema. En este caso, José, can you help us, please? Sí. Perfecto. José va a ser Amanda y voy a necesitar que el señor Héctor sea Adam. Ok, teacher. Ok, go ahead. Ok. Ok. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Ok. We have some chicken in the refrigerator. In the refrigerator to be done. Diga primero, ¿Ré? ¿Ré? ¿Rí? ¿Rí? ¿Yé? ¿Yé? ¿Queré? ¿Queré? ¿Ror? ¿Ror? Refrigerator. 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 Mm-hmm. ¿Qué? But we don't have any break? Bread. 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 And we don't have any cheese. Do we have any drink? No. No. We need some. All right. Let's let's get let's get let's get let's get let's get some lemonade 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 and let's buy and let's buy some potato salad. let's buy some potato salad. Okay. Okay. Go ahead. Okay. So everything like potato salad. go ahead. Excelente. Perfecto. Primero que nada aplausos porque no cualquiera tiene el valor de venir y participar entre los demás. Siempre da pena. No lo voy a negar. Hablar frente a los demás es un challenge que todo mundo carga. Ahora bien. Llega. puntos a mejorar. Como siempre tenemos que aprender guys. El único punto que tengo que agregarles aquí es que soy el sonido de la S al final. De ahí todo lo demás lo ha hecho bien. Sé que es la primera vez que lo lee y por eso lo va a leer de esa forma. Pero si usted lo vuelve a leer ahorita y lo vuelve a hacer con el señor José le puedo apostar que lo va a leer más de corrido. Eso sí. 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 Agarré el consejo que usted me dijo que lo fuera leyendo así por bloques y lentamente para no equivocarme más. Pero sí. Tengo que mejorar bastante. No hombre. Lo hizo bastante bien. La palabra Bueno. Hay que cambiar. Y la última palabra y sentí yo que no mucho donde finaliza Adam. Aquí. Salad. No. Todo. Todo el. Desde ahí. S6. Sure. Y los. Sure. Everyone. Like. Everyone. Esta es la única palabra que podría decir que si no la pronuncio con a esto. Everyone like. Roteiro. Salad. Y recordemos que everyone es una tercera persona. Por eso aquí suena como ese. Like. Es like. Likes. 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 Everyone like. Roteiro. Salad. Ok. Perfecto. Ahora si se fijaron. Formas de cómo poder preguntar. Usando los non. En los countable nouns. Es ocupando some or any. Aquí tenemos algunos ejemplos. How about some sandwiches. Y vamos a ver dónde están. Aquí está el otro. Do we have any drink? Con ambos podemos preguntar. Ahora bien. Yo les comentaba que el any. Lo vamos a ocupar de una forma negativa. Para decir que algo no hay. Ejemplo. Mírenos. We don't have any cheese. Nosotros no tenemos nada de peso. Y mire cómo ocupamos el son. De una forma positiva. We have some chicken. Interregulated. Habiendo visto esto guys. Quiero saber y sean honestos. ¿Dudas o consultas sobre este tema? No. Perfecto. En ese caso me van a ayudar con esto. Voy a necesitar. Al señor Marvin. Can you help me please? Antich. ¿Puedo leer esto, por favor? Estrucho. Compline the conversation with some or any. Perfect. Y aquí vemos un ejemplo. The store doesn't have any potato salad. Ahora bien. Veamos la siguiente. Well. We have a lot of potatoes. Let's make. Some. Some. Cool. Okay. Amanda. Okay. Do we have... Any. Any mayonnaise? Any mayonnaise? We need to buy... Onions too. Sería. Any. Sería. No. Are you some? Exacto. Recordemos que cuando... O de forma positiva vamos a ocupar some guys. Any de forma negativa. Y también ambas las podemos ocupar para preguntas. Siguiendo. We need onions too. Uh-huh. Uh-huh. Some or any. Some. Any teacher. Any. Uh-huh. ¿Por qué any guys? Uh-huh. ¿Y por qué son? Es más de que... Son muy chas. Vale. Si alguien puede levantar la manita en Zoom de esta manera. Déjame. De esta forma. Quiero que ahorita levanten la mano los que piensan que es con Any. ¿Sí? Y los que piensan que es con SOM. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Bueno, vamos a ocupar SOM en este caso. SOM. Oh. I don't want... Ajá. Onions. I hate onions. I guess any teacher. ¿Por qué? Pregúntame. Aquí es Any porque no le gusta. Él lo odia. No quiere nada. Amanda. Then, let's get... SOM. Mm-hmm. Celery. No. I don't want... Celery in my potato salad. SOM or any. Any. But let's put... Apples in it. SOM. Apples. Apples in poter salad. That's an awful. Segunda palabra de día. What's the meaning of? Awful. Apple. Eso. Awful. Lo que está aquí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Apunté. No, no estoy compartiendo, ¿verdad? Ah, sí, acaba. Eso le iba a decir. Perdón, perdón, perdón. What's the meaning of? Awful. Perdón. Ajá, Gai. ¿Cómo demasiado? No. Awful es cuando no te gusta algo, cuando te parece... Está horrible. Horrible. Sino como asqueroso. Por ejemplo. Si alguien te dice que... Que le cayó agua llovida de la puneta. Que pasó un carro y le tiró agua llovida de la puneta. Y que él siente que apesta. Esta es una situación bastante awful. This is an awful situation. Como dicustante, asquerosa. Eso significa awful. Y, well, guys. Congratulations. 33 points of 33 points. T-shirt. ¿Sí? Y para decir que una... Un ejemplo, para decir que algo... Una comida asquerosa, ¿cómo te diría? ¿O sería de esa misma manera, como álcool o diferente manera? Lo dirías como awful. Pero mira esto. Suponete que vos venís y querés decir que una... Una comida es awful. Para ti pueda que lo sea. Pero ¿qué pasa si realmente lo que te han preparado a vos... Y te han servido el plato es lo álcool y no es en sí los alimentos? Lo pondría de esta forma. The dish... It's awful. The dish is asful. Álcool. Es como... Es asqueroso. El plato... El plato es asqueroso. All right. Thank you, Tisha. You're welcome. Okay, guys. Ahora, siguiendo con... Nuestra agenda, guys. Vamos a entrar en esto. I need a volunteer. Señor Vázquez, can you help us, please? ¿Señor Vázquez? Okay. No pudo. Señor Manzano, can you help us, please? Tícher, este... Voy a hacer unas situaciones ahorita. Estoy escuchando. Nada más. No sé si no hay problema. No, no hay problema. Muchas gracias por permanecer en la... En la clase, Dani. Y sí, permanecer. Bueno. Muy bien. No hay problema. Aquí estamos pendientes, Tícher. Voy a tratar de hacerlo yo, Tícher. Excelente. Pero... Go ahead. Pero ya. Okay. By the end of the class, you will eat a common bread fat food in different countries. Esa palabra, no sé cómo se dice. Adinaturally. Eso sí. Muy bien. Adinaturally. Vamos a ver cómo se pronuncia. Aditionally. 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 Okay. Aditionally, you will practice a conversation with illustration. Some cultural difference in food. Difference in food. Difference. 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 Ah, in food. Okay. Porque es plural. Si fuera difference, sería así. Pero como lleva ese, es differences. Difference. Dice. By the end of the class, you will learn. Este se pronuncia, learn. About common bread fat food in different countries. Aditionally. You will practice a conversation with illustrators. Some cultural differences in food. Okay. Muchas gracias, señor Saez. Lo hizo muy bien. Lo único que tengo que yo, por restricción, es leer. De ahí. Excelente. Ahora, vamos a hablar un poco sobre comida. Los que no pudieron estar ayer, les comento, guys. Ayer comenzamos un tema bastante delicioso. About different food. Or different dishes. Por ejemplo, my favorite dish, pizza. Or my favorite food is pizza. I, the, the food that I don't like it is flor bisotte. Así estábamos hablando. Ejemplo, creo que fue el señor Héctor el que dijo que él tiene de comida favorita los burritos. Y, quien más, quien más, alguien dijo por ahí que le gustaban también las pastas. Y los mac and cheese, creo que fue el señor Saez. A mí, a mí. Sí. Perfecto. Así, hoy vamos a hablar. I don't like it. Y los lorocos también. Ajá. I don't like lorocos. No le gustan los lorocos. He doesn't like lorocos. Ahora bien. Vamos a hablar sobre el desayuno. Pensemos en nuestro desayuno de ahora. What was your breakfast? O, dígame. What is your favorite breakfast? ¿Cuál es tu desayuno favorito? Scrambles, edge, creo que se dice. I love you, pupusas. Ah, Desmys loves pupusas. Scrambles, edge, love pupusas. What else? Delicio. Yes, I know. The platanitos. Los platanitos. Fried platanitos. Or bananas fried. ¿Qué sería? Bananas fried. Los platanitos fresifritos. Coffee with milk. I meant to share. Ooh. Oh, coffee with chocolate. Coffee. No le debe faltar. Obviously. Morning and afternoon. Ahora bien. Aparte de pupusas. Huevitos. Bins. Coffee. And what else? ¿Qué más podemos comer? What about tamales? Fried chicken. Panqueques. I like pancakes. With... ¿Quién dijo? Alea. Alguien dijo. Alea en... Alea... Strawberry. Strawberry. Strawberry jelly. Creo que eso sería. Alea de fresa. Strawberry jelly. Si ven, hay diferentes... Panquees. Los panquees son lo más, digamos, tradicional. Sabemos que en un desayuno tradicional, panquees en a glass of milk, it will be the greatest thing. What about the cereal? The corn plate. Choco crispy. Something like that. Also, eggs. Eggs. Los huevos. Yes. Eggs. Yes. Aquí se dice eggs. Y sí, scrambled eggs. Marlon Saez pronunció eso. Creo que fue el señor Hamilton también. Hay diferentes tipos de eggs. Boiled eggs. Scrambled eggs. Fried eggs. Etc. Podemos hacerle... Fried chicken. Chicken fry. Chicken fry. Fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Lo siento. Lo siento. Pollo frío. Sí, es fried chicken. ¿Cómo sería para decir mi desayuno favorito es? O hoy desayuné tal cosa. ¿Cómo sería ahí? Bye. My favorite breakfast is... Ah, my favorite breakfast is... Si te fijas, es casi la misma estructura de decir my favorite color. Es lo mismo. Solo puedes decir my favorite breakfast is... Y de ahí vas a decir... Scrambled eggs with beans and cream. En bananas. En fried bananas. Podrías decirlo así. Ahora bien. ¿Qué hay sobre otras culturas? ¿Sabían? ¿Sabían? Que... En Nicaragua... They love... Soul cream. O sea, crema agria. Soul cream. They love... In the morning. Y si nosotros vamos a otros lados... Como Colombia... Como lo mencioné al inicio de la clase... They love... Chocolate... Hot chocolate with cheese. O sea, las tazas de chocolate caliente... Ellos les echan como quesillo. Y así se lo toman y lo están comiendo. Y en el video que vamos a ver ahorita... Vamos a aprender sobre una cultura... Que ellos son un poco más drásticos. Ellos consumen... Lo siguiente en su desayuno. Escuchemos. Hi, everyone. In this class, you'll learn about... Common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation... Which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people... In the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs Bacon Toast with butter Orange juice Coffee Jam Jelly So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation... Which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Okay, guys. Si podemos notar aquí... Green tea! Hay una enorme diferencia. Y respondiendo a la pregunta que me hizo, creo que también fue el señor Saez. ¿Cómo puedo decir? Hoy comí. Muy bien. Para eso, guys. Quiero... Medio les voy a dar... O sea, lo voy a explicar solo a pasarraya. ¿Por qué? Porque es un tema que ustedes van a ver mucho más adelante. Y el problema es que si yo se los muestro ahorita pueda que yo los confunda un poco. Para hacer eso, tenemos que hablar nosotros del simple pass. ¿Qué es el simple pass? Es un pasado simple. Es para hablar sobre cosas en pasado sobre el presente simple. Ejemplo. Para poderlo hacer, vamos a ocupar el pasado de be, que sería was. Sería... My... Breakfast... Was. Add with beans. And cream. And... Two tortillas. Así. Por eso, yo no recomiendo ahorita ocupar el was. Porque lo van a ver luego. Porque was ocupa solo para cierto tipo de subjects. ¿Cuáles serían? Serían a, he, she, he. Para you, we, they, you, se ocupa el where. Pero eso lo van a ver más adelante. Ahora bien. Quiero oírlos. What do you think about the video? ¿Qué opinan sobre el video? Genial. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo comen en Japón? Interesante. Soup and fish. Interesante también, porque las culturas son diferentes, ¿verdad? Porque hay ese día de que en Japón toman sopa en la mañana. Una sopa. Creo que era ahí. Y aquí uno la toma a mediodía, ¿verdad? Sopa y pescado. Ah, pescado. Y pescado y arroz también. Interesante. Permíteme. Ok. Thanks. Sí, lo que vamos a hacer ahorita, guys. Y por eso quería que lo vieran y que aprendieron un poquito más sobre los vocabularios que se encuentran ahí. Si se fijan, el de US y en México se parecen mucho a lo que nosotros consumimos. Como eggs, bacon, sauce with butter, orange juice, coffee, jam or jelly, que eso es la mermelada. Eggs, beans, tortillas, fresh fruits, sweet bread, coffee with meal. Bueno, habiendo visto esto, guys, voy a querer que hagan lo siguiente. Les voy a dar a ustedes cinco minutos para que hagan la siguiente oración. My favorite. Ok. Muchas gracias, señor Hamilton, por notar la notificación. Muy bien, guys. Eh, alrededor del país está lloviendo. Si en dado caso llegan a perder conexión, necesito que, por favor, escriban al WhatsApp para que hagan la siguiente oración. My favorite. My favorite breakfast is. Así. Y me ponen cuál es su desayuno favorito. Les dejaré la imagen para que ustedes puedan, pues, basarse también en el vocabulario de él. De todas sus consultas me encontraría aquí. Y sería un, un desayuno completo, o sea, lo que. Completo, incluyendo bebida y todo. Sí, Marlon. Usted dígame cómo es que le guste. Supóngase, o imagínese, va a un restaurante y le preguntan qué es lo que quiere comer. Usted dígalo. My favorite breakfast is. Ok, perfecto. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Cómo comenzamos, teacher? Así. My favorite breakfast is. Ok. Ok. Les pondré nuevamente aquí el. El vocabulario. Y, go ahead. También pueden ocupar el del PDF que les envié ayer. Ok. No. 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 Don't let's go. Gracias. 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 Ok gang. Time is over. El tiempo termino. Amida volunteer. Tiene que regresar nuestro nuestro tributo, señor Marlo. Go ahead. My favorite breakfast is bright beans, scrambled eggs, cheese, bread, and coffee with milk. That's perfect. Excellent. Who will be our next participant, Mr. Saez? Yo. Adelante, señor Raju. My favorite breakfast is beans, white cream, and cheese, and eggs. I'm taking a coffee or what do you mean? Oh, nice, Mr. Araujo. Next participant, ¿quién será, señor Araujo? Señor Walter, go ahead. Yes, teacher. My favorite breakfast is mashed beans, green, fried bananas, eggs, and coffee. Oh. Next participant will be Mr. Zumba. Go ahead. Okay. Hamilton, ¿puedes ayudarnos, por favor? Okay, teacher. My favorite breakfast is blended bean. No sé si así se dice licuado, licuado, licuado. Blended bean. Blended bean. Cream. Fried platanes, coffee, and to breathe. Fried bananas. Así se dice plátano. Fried bananas. Okay. Plátanos no existe la palabra como tal en el inglés. Para ellos generalizan las bananas, todas como bananas. Okay. No sé si es majoncho, plátano, lo que sea. Okay. Gracias, teacher. Okay. Well, next participant, Adriana, ¿puedes ayudarnos, por favor? My favorite breakfast is brunch, F, brandon bean, bread, banana, bread, and coffee. Cool. Cool. Muchas gracias, señorita Marcela. Señor Héctor. Yes, teacher. Go ahead. My favorite breakfast is ice cream, tomato, cream, bread, and coffee. Okay. My favorite breakfast. Okay. Thank you, señor Manuel. Ahora vamos con Jasmine. Can you help us, please? My favorite breakfast is pupusas, as well as with cheese and loco. Also marriage with cream and chocolate. Perfect. Y muchas gracias por agregar un link in work. Y decir dos de sus vueltas favoritas. Ahora. Y vamos a ver, vamos a ver. ¿Alguien más quiere participar, guys? Solo a un país, teacher. La pronunciación de chocolate es chocolate o chocolate? Sí, no. No. Chocolate. Chocolate. Okay. Gracias. Thank you. Okay. Seguimos, guys. Vamos a seguir ahora. con la plataforma. Sí. Eggs. Beans. Sometimes we have a salad, too. Ahora voy a necesitar a dos participantes. Vamos a seguir incrementando nuestras readings. Necesito a dos, dos participantes para leer la conversación. Ya estoy listo, teacher. Y Dani. Vamos, teacher. Marlon será Sara y Kimiko será Dani. Lo podría acercar un poquito más. Vamos a ver. Que ya no miro, ya. La verdad. Fíjate que no me permite acercarlo el video. Voy a ver si lo acerco yo. Zoom se le hace. ¿Cuál me dijo que era yo? Usted, señor sabe, va a ser Sara y el señor Manzano va a ser Kumiko. Okay. A ver cómo me sale. Lip, head, breath, fast. Talk your, talk your turn on Sunday. Together. Esto se pronuncia together. Together on Sunday. On Sunday. 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 Esta palabra, son, es como viene de sol. Son, Sunday. Okay. Kumiko, go ahead. Okay. Quíteme el puntero. Okay. Come to me. No. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style. Breakfast. On Sundays. Really? What do you hate? Have. Have. We usually have fish. Rice and salt. Fish for breakfast. What's interesting. That. Interesting. That. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But, I like to read no ties. Podríamos repetirlo otra vez, teacher. New tie. Things. ¿Cómo es la última palabra? Tastes. Things. Things. Si querés, podemos intercambiar. Que él diga lo mío y yo digo lo de él. Está bien. Si ustedes quieren, go ahead. Okay. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Coming to my house, my family always has Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually, usuality. Usually. We usually have fish, rice, and salt. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have, we have and salad too. And we always have green tea. Dang. Well. Well. I never eat fish for breakfast. But, I like to try new things. Excellent. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de ustedes. He visto un gran avance en ambos. Señor Saez, me gustó mucho su lectura. Señor Manzano, me gusta su disposición también a la hora de leer. Con el señor Saez, solo es de que siga practicándolo así. Entre más lea usted de esa forma, va a llegar un momento en que su subconsciente va a comenzar a leer las cosas más rápido. Y de repente usted ni siquiera va a saber cuándo ya va a estar leyendo. Let's have breakfast together on Sunday. Ahora, señor Manzano, lo hizo muy bien, me gustó, pero le voy a dar el mismo advice que leí el señor Saez. Intente leerlo despacio. Ok. Intente también que tenga la pronunciación correlación. Como let's have breakfast together on Sunday. Sunday. Sunday es como extraño. Es como cierto. Sunday. Si se dice Sunday, lo pueden confundir. Yo le digo con qué. Con el escenso hindú. Así es que por eso es Sunday. Vamos a ver. No había podido participar en la clase porque venía manejando, pero ya llegué a la casa. Así que ya estamos bien aquí. Perfecto, señor Manzano. Ah, perdón. Ah, pues el señor Manzano es el que le dio bien y el señor Saez es lo de Sunday. Perdón. Aún sigo teniendo problemas con sus nombres, chicos. Vamos a ver. Ok. Vamos a parar ahorita aquí. Voy a pasar lista. Guys, creo que ya se encuentran todos. No me llora. Ok. Adriana Marcela. Present. Brian Henry. Present. Carlos Enrique. Present. Claudia Lorena. Gracias. Daniel Díaz. Present. Daniel Alfredo. Hamilton Arnoldo. Present. Héctor Manuel. Present. Jacqueline Vanessa. Present. José Alexander. Present. José, perdón, Josué David. Present. Calvin Iván. Marlon Alberto. Marlon Omar. Present. Marvin Arnoldo. Present. Oscar Alexander. Oscar Armando. Mauricio Orellana. Present. Rocío Yasmin. Rocío Yasmin. Rosa Luciana. Walter Antonio. Present. Thank you. Ok, guys. Habiendo hecho esto, vamos a seguir con nuestra agenda. Y ahora vamos a hablar sobre Adder of Frequency. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. By the end of this class, you will learn how to use Adder of Frequency when we talk about food. Ahora bien, estos son algunos Advert of Frequency, para que usted me esté preguntando, Teacher, but what's the meaning of Advert of Frequency? Advert of Frequency is the word that it help us to talk about the frequency that we do something. Esto nos va a ayudar para hablar sobre las frecuencias sobre nosotros hacemos algo. Hagamos un ejemplo, I always, I am always drinking coffee on the morning. I always drink coffee in the morning. Usually, usually es algo que nosotros hacemos usualmente, mas no, sin embargo, todos los días. Podría decir, I usually work from eight to five y así va lo demás. Para después que usted me diga, Teacher y cuándo voy a saber cuándo voy a ocupar always y cuándo voy a ocupar usually. Ah, muy bien, eso va a depender de usted, de con qué frecuencia haga esas cosas. Para tener, perdón, aquí está, aquí está, I always drink coffee in the morning. Es un ejemplo que yo puse con el always. Ahora bien, lo que les comentaba, guys, es que para entender mejor, vamos a ver el siguiente video. Luego de ver el siguiente video, vamos a hablar usando la tabla que les mostré en el pdf sobre los Adverb of Frequency. Hi, everyone. In this class, you learn how to use Adverbs of Frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of Frequency Let me start by explaining what Adverbs of Frequency are and how we can categorize them. Adverbs of Frequency are words that come before the verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use Adverbs of Frequency for that. For example, I always take a shower. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, this means 0% of the time. You can use Adverbs of Frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize Adverbs of Frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use Adverbs of Frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus Adverb of Frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The Adverb of Frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The Adverb of Frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example. Sometimes I eat breakfast. With the Adverb of Frequency sometimes. You may put that at the beginning. Just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say. I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the Adverb of Frequency after the subject. And finally you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the Adverb of Frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula. Auxiliary do or does. Plus the subject. Plus ever. Plus the verb. Plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The auxiliary verb is due. After that we have the subject you. Then we will add ever. Next we will add the verb half. Finally we need to add a complement. Fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example. Yes. I always. Do. Sometimes. I do. No. I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food. Particularly the type of food you eat for breakfast, lunch and dinner. And express how often you eat this type of food. For example. For example. I. Always. Drink. Coffee. For breakfast. I. Never. Drink. Coffee. For dinner. I. I. Hardly. Ever. Eat. Fish. For lunch. I. Never. Eat. Fish. For. Breakfast. After you finish this activity please share your work in our discussion forums. Okay guys. Que les ha parecido el video. Interesting. Muchas gracias. Muchas gracias señor manzano. Si se fijan. La estructura que les estoy ocupando es Simple Present solo que agregó el Advert of Prophecy. Before the Bear and after the Subject. Muy bien. Habiendo hecho esto guys. Veamos el PDF. Y enfoquémonos en esto. Pintame en esto. Ok. En esto. Quiero que ahorita. Me digan. O hagan una oración. Diciéndome. Con qué frecuencia ustedes comen. Su desayuno favorito. Y qué estructura van a ocupar. Primero que nada. Me. 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 Son. Van a ocupar esto. Sobject plus Advert of Prophecy plus Bear, plus Comple. Hagan oración. Tienen. Perdón. Tres minutos. Dudos o consultas me encontraré aquí. Vamos. Gracias. 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 Ok, guys, cómo vamos. ¡Finish! ¡Finish! Ahora bien, guys, voluntario, ¿quién quieres ser nuestro primer voluntario? Me, teacher. Go ahead, Mr. Manzano. Gracias, gracias, gracias. Ok. I always eat bread and drink coffee for breakfast. Perfect. Excelente, señor Manzano. Thanks. He visto que he hecho bastantes avances. Thanks, teacher. You're welcome. Dígame, ¿quién va a ser nuestro siguiente participante? Sí. Marlon. Marlon. Saez, señor Saez, can you help us, please? Yes, teacher, pero no sé si, yo lo hice así, pero no sé si está bien, teacher, lo voy a decir. Dígame. And sometimes eat my favorite bread fat. No sé si tendría que agregar, tenía la duda si tendría que agregar con exactitud la comida que yo a veces como, o está bien así. Usted lo puede agregar así, pero lo hubiera sido mejor si hubiera agregado la comida que usted come, como lo dice el señor Manzano. Más, estaba un poco en duda en eso, a preguntar iba, pero cuando se acabó el tiempo. No sé si está bien así. Si gusta, hagamos algo. Mientras le pregunto a los demás, termine de hacer usted su oración. Ok, perfecto. Perfecto, vamos a preguntarle a el señor Marvin. Dígame, señor Marvin. Can you help us, please? Yes, teacher. Go ahead. I always, I always eat fried chicken for breakfast. Nice. Fried chicken. That's perfect, Marvin. Dígame, ¿quién será nuestro próximo participante? Teacher, este, me cuesta algo irle, que se lo oigo así bien, bien al fondo. Me cuesta algo. Este, que los ayude ahí, Héctor. Perfecto. Héctor, go ahead. Yes, teacher. I always eat breakfast at 7 in the morning. I always eat a tomato in coffee. Thank you. I appreciate so much that you add time. 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 Ahora, dígame, señor Héctor, ¿quién será el siguiente participante? Que nos ayude, entonces, la señorita Yasmín. Eh, Yasmín tiene problemas técnicos ahorita, dígame. Se escribió ahí. Sí, sí, pero ya estoy aquí. Ah, ok. Entonces, Yasmín. Ok. I usually, in my breakfast, eat eggs and marriage with cream and pupusas. Perfecto, pero excelente. Ahí tiene que ser un pequeño cambio. Ahí tiene que ser, I usually eat, y dice el nombre de lo que va a estar comido, on my breakfast. I usually eat my breakfast, eggs and marriage with cream and pupusas. Casi, lo único que es breakfast es lo que va a estar comido, es como ejemplo. I usually eat eggs, beans, cream and I drink coffee on my breakfast. Ok. Ok, go ahead. I usually eat eggs and marriage with cream and pupusas and my breakfast. Excelente, Yasmín. Dígame, ¿quién va a ser nuestro próximo participante? Eh, no sé quiénes faltan, eh, Daniel Cardona. Ok. Hola, Tichos, buenas tardes. Buenas tardes. Go ahead. Retírenlo, ha dicho. No me acordaba que andaba. Pero no sé si me van a escuchar bien. Yo ya le leí la respuesta, y el señor Daniel lo hizo muy bien. Eh, si gusta, puede intentarlo, pero si siente que le afecta demasiado, déjelo hasta ahí. No, lo voy a intentar. Go ahead. I often eat coffee with milk for my breakfast. Excelente, me agrada cuando todos, todos van haciendo bien, bien, bien. Muy bien. Esa es una forma en la que nosotros podemos ocupar a the preferences. Ahora, pregunto, guys, y esta pregunta va a ser directa. Señor Brian, ¿de qué otra, o para qué otra cosa podemos ocupar los adverts of preferences? No, muy bien. Señor Manzano. Para todos. Exacto. Para hacer actividades, para todo. Los adverts of preferences los podemos ocupar exactamente todo. Para todo. Para todo. Si usted nunca va a la iglesia, I never go to the shores on Sunday, just on Monday. Podría de serlo. Si tú siempre ocupas, eh, el bus para ir a tu trabajo, I always take the bus to go to my job. Si se fija, siempre lo vamos a ocupar. Muy bien. Ahora necesito que practiquemos un poquito más. Quiero que ustedes hagan una oración que no tenga que ver con la comida, pero que ocupen ustedes un adverts of preferences. Que no sea always. Pueden ocupar cualquier otro menos always. Perfecto. Ok, chica. Tienes cinco minutos para hacerlo. Dudos o consultas, me encontraré aquí. ¿Y por qué les he quitado always? Es solo para agregar un gradito de dificultad. Teacher, let me try, please. Go ahead, Carlos. Sometimes I don't take a breakfast, but I usually drink some cup of coffee. Ok, Enrique. En este caso, en vez de hacerlo así, podría decir, I hardly ever take my breakfast. I usually drink coffee in the morning. Teacher, yo no lo escuché como quería la otra oración. La otra oración va a ser sobre cualquier cosa. Solo agregarle un adverts of frequency menos always. Ese no lo vamos a ocupar ahorita porque quiero agregar un grado de dificultad. Escuché que la mayoría ocupaba como a usually, a always, pero necesito que ahora ocupen los demás. Finish, teacher. Go ahead, señor. I sometimes play soccer on Sunday. That's perfect. Excelente. Vamos a ver, señor Zumba, ¿puede ayudarnos? No, veo que uno tiene problemas con este momento. Teacher, este, yo he hecho uno. Hay, Usili, quiero decir, I usually ride the bike. Ah, when, I usually ride the bike. ¿Cuándo? ¿O dónde? Ahí, ha hecho bien la oración, pero no, o sea, usted lo dice como, I usually ride the bike. Pero no, no completa la idea. la oración está bien, pero la idea es incompleta. Ok. ¿Para dónde, o dónde usted maneja la, la bicicleta? No, en los días que tengo libre, me gusta salir a bicicletear. ¿Y usted solo se va? Y no, yo, no guarden. Ah, yo, no, no voy a, o sea, voy directamente a bicicletar, pero no voy en lugar específico. Ah. No sé cómo lo podría hacer ahí. I usually ride my bike on Sundays. Oh, my, my day off. Ah, ok. Ok. Thank you. You're welcome. Está muy bien. Permítanme. Sí. 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 T-shirt. I rarely drive my car to my work. Perfect. Thank you so much. Muchas gracias, señor Carlos. Dígame, ¿quién será nuestro próximo participante? Walter Mejía. Go ahead, Walter. Creo que el señor Walter no se encuentra. Ah, sí, aquí está. Señor Walter. I need a coffee, please. Ah, no. You need a coffee. Ok. A mi esposa le estaba diciendo esto, pero me activo. Sorry. It's ok. Lo bueno es que tu esposa también sabe. en inglés. Dígame, señor Walter, ¿cuál es su oración? I usually a car to travel to take market. I usually a car. A car. Can you spell that? A car. A car. Tengo problemas de internet ahorita. Tengo problemas de internet ahorita. Ah. Si gusta, lo escriba en el chat, por favor. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias, Jasmine, también por decirlo. I always drink coffee at work. Muchas gracias, Jacqueline. I sometimes go to the job, to the kids of school. Excelente. Muchas gracias por esos dos ejemplos. Vamos a ver quién más. Jasmine, perdón, Jacqueline, muchas gracias. Jasmine, estaremos al pendiente. Ahora, vamos a ver quién más, quién más, quién más. Señorita Adriana, go ahead. I usually play basketball. Ok, thank you. Me imagino que está cayendo una terrible tormenta en su casa, ¿verdad? En su área. Sí. Sí, se escucha. Muy bien. En este caso, guys, señor Marvin, nos faltaba. Go ahead. Teacher, I never work eight days. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, señor Saez. Go ahead. How do you, teacher? I sometimes go to play soccer. Perfecto. Muy bien. Ahora, ya que hemos visto esto, guys, vamos a seguir. Y vamos a seguir con un knowledge check. que nos queda aquí. Unscramble the sentence. Write each sentence in the correct order. Si se recuerdan, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el microexam. Vamos a descifrar lo que dice aquí y lo vamos a poner en el orden correcto. Work I snaps it at hardly ever. ¿Qué va primero, guys? Eat. Hi. Hi. Después de I, ¿qué va? ¿Qué va primero? ¿Qué va primero, guys? ¿Qué va primero, guys? Snakes. Snakes. Snakes and work. Snakes. Perfecto. Para los que dijeron snakes, no. Esto no es snake. Snake significa serpiente. No creo que nadie coma serpientes at work. Es snack. I hardly ever eat snacks at work. Next one. ¿Cómo sería la primera? Hey. ¿Ahí después? Sometimes. Eat pasta for dinner. Ajá. Sígueme la siguiente, sin ayuda. I often I often have dinner with my family with my family. Ok. Este es often. No es often. Es often. I often have a dinner with my family. Ok. Ok, guys. Excelente. Si tiene su plataforma, por favor, hagan este ejercicio. no tardarán mucho. Y si no, tomen screenshot. Ok, guys. Hemos llegado casi al final de la sección cuatro, guys. Y como les comentaba, el número, la última sección es about reading skills. By the end of this class, you will read and discuss an article about a special food. Develop skills in scanning and reading for details. al igual que el día de ayer vamos a ver este video. En este video se nos van a especificar algunas, digamos, comidas que en cierto momento del año son representadas con buena suerte, que el comer nos van a dar buena suerte. Al igual que ayer, vamos a ver primero el video. Muchas gracias Yasmin. Vamos a leer esto después de ver el video y elegiremos a alguien. La primera persona en leer va a ser el señor Carlos. Luego él elegirá a alguien y sucesivamente. OK. Hi everyone. In this class you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day many people eat special foods for good luck in the New Year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year. Greeks eat vassilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the New Year. In Spain and some Latin American countries people eat twelve grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the New Year. On New Year's Day in Japan people eat mochi, rice cakes for strength in the New Year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Okay, guys. Vamos a subir primero y vamos al derecho. Antes de continuar, hay que ver qué vamos a hacer. Primero, read the article, then select the word that completes each sentence correctly. Y aquí tenemos un ejemplo. Ahora bien, vamos a comenzar con el señor Carlos leyendo Some Chinese People. Go ahead, Carlos. En ese caso, señor Araujo, ¿puede ayudarnos, por favor? Sí. Some Chinese people and eat tangerines. Tangerines are round. Round first and begin again. Next year. Thank you. Muchas gracias, señor Araujo. Dígame, ¿quién será nuestro próximo participante? Teacher, let me try. I have a problem. Go ahead. Intente con el segundo. ¿Le parece, señor Carlos? Con este. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Thank you so much. Díganos, ¿quién será nuestro próximo participante, señor Carlos? A lady. Okay, say your name. I think Adriana. Adriana, can you help us with this? Um, if it's Basilopita. This is Basilopita. Ah, Basilopita. This is Basilopita. Excelente. Muchas gracias, señorita Adriana. Solo dos, bueno, tres palabritas. Este se dice inside. Y esta es drive. Y esta es spine. Yo sé que ahorita quizás las tormentas y los nerviosismos salen así, pero díganos, ¿Quién será nuestro próximo participante? El señor Marvin. Gracias. Señor Manuel, lo eligieron. Usted va a ayudarnos con Spain, señor Manuel, y el señor Marvin con Japón. Go ahead. Ok, este es el de el de el rosado. ¿Dónde están las 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 uvas? Ok. En España, en el latinoamericano, En el país de la ciudad, Si hay alguna palabra ahí, me ayuda ahí, corrigiéndole, porque creo que algunas me equivoqué por la pronunciación. No se preocupe, señor Manuel, eso es normal. Cuando nosotros encontramos palabras nuevas, obviamente nosotros no sabemos cómo pronunciarlas. Para eso nos puede ayudar a veces el traductor. Aquí, este es countries, countries, y aquí Spain, Spain, Spain. Vamos a ver, esto me gustó que lo haya dicho bien, lo dijo bien, que es midnight, pero esta es at. At. Tal como está ahí, at. At. Ok. ¿Qué significa eso? Ese puede ser también una preposición tanto de tiempo y espacio. Y significa un momento exacto. ¿Se fija? At midnight. Ese es el momento específico. Y este es el que pronuncia Eve. Eve. De ahí lo demás no he leído bien. Ok. Muchas gracias, señor Manuel. Gracias. Ahora, you're welcome. Marvin, go ahead. A New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cake, for a drink in the new year. Perfect. Este es strange. Strange. Y mochi son esas cositas, son como pastelitos de arroz. Dulce. Ahora bien. Vamos a ver quién más, quién más, quién más. Yasmín, go ahead, por favor. Ok. Some American from Southern States eats black ice peas and rice with color greens. The black ice peas are like hounds and the greens are like dollars. Black ice, the black ice peas. No lavanda. The black ice peas. Y diga, sí, sí, señor Manzano, iba a preguntar. Tengo la cuestión, este, sí, sobre eso le iba a preguntar, siempre he tenido esa duda, ¿verdad? Sobre black ice peas. No sé, este, bueno, primero, el nombre de la banda es así, ¿verdad? Black ice peas. Entonces, ¿y ellos qué habrán querido poner? Ya te lo voy a enseñar y te vas a morir de la noche. Sorry, yo no sabía ni que era una banda. ¿En serio? Sí, en YouTube están bastante conocidas las canciones. Bueno, mira, lo que ellos quisieron poner fue esto. Y nosotros los conocemos con cierto nombre. Pero ellos tienen D, D, black ice peas, ¿verdad? No es black ice que ellos han puesto el D. Ajá. Ajá. Los black ice. Ajá. Ajá. O sea, los frijoles monos. Ajá. Ajá, lo que no aparece ella, ¿verdad? Quizás. Porque hay blancos y negros. Quizás por eso lo deben haber puesto. Sí. Vamos a ver. Fíjate que la banda, a mí me gusta la música de ellos. Y a mí también es buena. Antes, mucho antes, eso lo eran ellos. Y no estaban. Ajá. Luego agregaron a Fergie y luego Fergie se fue. Y quedaron nuevamente ellos. Pero sí, yo también me llevé la misma, la misma sorpresa cuando vi. Sí. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo? Sí, pero esos son frijoles monos. Los de ellos son diferentes, pero es la misma raza. Los de nosotros son como negritos y esta parte negrita la tienen blanca. Y algunos nacen así, pero son esos, frijoles monos. Muy bien, ya que nos debíamos un poquito, vamos a volver ahorita de golpe a hacer esto. El noble extra. Ok. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are... Brown. Tangerines. Ok. Brown, sorry. Some huge people eat apples with honey. For a sweet new year. Grits eat basilopita bread with... Arroy. Arroy. A coin. A coin. Inside. In. People eat 12 grapes for... Pain. Pain. Ok. The Japanese eat... Rice. 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 In New Year. Some Americans eat black Haitis. Black Haitis are... Coin. Vamos a ver, guys. Excelente. Y con esto, guys, nosotros vamos a dar por finalizada la sección 4. Muy bien. ¿Qué nos espera? Para mañana, guys. Para mañana nos esperará solo la mitad de la sección 5 o un poquito más. Porque el día martes de mañana hasta la siguiente semana vamos a tener clases para hacer el resto de la sección 5 más la... El final examen. ¿Tenemos clase mañana? ¿Tenemos clase mañana? Mañana tienen clase. Y se corrió una más para el día 27 porque el día 6 tuve problemas con la energía eléctrica de mi casa. Pues estalló un transformador en la cercanía y me quedé sin electricidad hasta las 8 de la noche. Pero bueno, ahora, al mal paso, darle derecho a ver. Y aquí lo primero que vamos a ver va a ser vocabulary related popular sports in US en Canadá. En otras palabras, vamos a hablar sobre deportes, guys. Piense en soccer, football, American football, rugby, baseball, basketball, skateboarding, snowboarding, esquí, etc., 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 etc. Vamos a hablar sobre eso. Piense en su deporte favorito, ya sea que lo practique o no lo practique. Piénselo porque de ello vamos a hablar. Veremos un video, guys. Luego de eso vamos a aprender sobre el doble... Presence... Simple presence with double-edged question. How to answer. Y vamos a practicar una conversación... About sports. Y haremos un knowledge. Ahora. Vamos. Déjenme enviarles esto. A ver. Creo que aquí está. Muy bien. Yo sé que el día de ayer ya les envié un... Un PDF. Y que últimamente los PDF que he estado enviando tienen cierta cantidad de páginas vacías. Lastimosamente he intentado editar los guys, pero por un error mío, le agregué las páginas y no los puedo ejecutar. Tanto como el de la sección 3 como la sección 4 se encuentran así. Pero... Les enviaré ahorita el de la sección 5, que ese sí creo que está editado correctamente. De la sección 5, que está editado. Y... 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 Permítanme, voy a hacer Primero me voy a hacer Esta es Ah pues si, ya se cual es Ok guys Les acabo de enviar ahorita El El pdf Si tiene unas cuantas Imágenes, perdón Páginas en blanco Y pues eso Va a encontrar siempre Las imágenes de apoyo Ahora bien guys Nos queda tiempo Para practicar Un reading Con el principito Pero antes díganme ¿Ya lo recibieron? Yes Perfecto Excelente Muy bien En este instante Necesito un voluntario Muy bien señor Manzano Número Del 1 al 25 10 10 10 10 Vamos a ver Ok, señor Manzano ¿Puede ayudarnos con esta parte? De aquí, de aquí Ok Muy bien, señor Manzano Excelente, lo único y eso es normal Esta palabra Esto es el pasado de look Verbo ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia look 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 Casi parecido entonces al presente Sí, sí, Yasmin Puedo practicar también Sí, claro Ya, en un momentito Este se pronuncia así Esta palabrita aún no le tomé mucha importancia Aunque sí deberíamos ¿Por qué? Porque son los verbos en pasado Los van a ver ustedes en los siguientes módulos También van a ver sobre el pasado Pero Por el momento Quedémonos así ¿Por qué? Porque ellos te van a explicar ¿Cuándo vamos a pronunciar con? ¿Cuándo vamos a pronunciar con? Que son sonidos de tonética Pero muy bien, señor Manzano Ahora, Yasmin Número del 1 al 25 Número del 1 al 25 Ask Tell it on Prince And Add it Excelente, Yasmin Muchas gracias No tengo nada que corregir Porque estuvo muy bien hecho Me gustó Gracias Thank you You're welcome Me gustó el inicio El inicio El Who are you? Porque le diste la entonación de una pregunta Recordemos algo, guys Nosotros puede que aprendamos todo Todo Toda la gramática posible Puede que tengamos muy buena pronunciación Pero si no ocupamos una entonación Nuestro inglés no va a tener un sentido como tal Y bueno Hemos llegado al final de la clase, guys ¿Dudas o preguntas? ¿O comentarios? Entonces Solamente un comentario Anteriormente nos estaban dejando Dos clases por turno O sea, por descanso Entonces Y usted nos dice que van a haber los tres días de clases Solo para el día de mañana Porque si 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 se fijan Solo un comentario Un comentario, teacher Perdón que lo interrumpa Creo que las dos clases por turno Eran porque caían en fines de semana A veces caíamos en domingo Ya no había una tercera Pero En este caso Que ya es día de semana Creo que por eso Es que la vamos a tener Y no Correct En mi caso no hay problema No No sé Estoy honesto No sé Porque el día de la semana De la mañana Esta semana vamos a tener tres clases Pero el calendario que me pasaron Pues está de esta manera Les comento que también es la primera vez Que estoy trabajando Pues directamente con un grupo Como ustedes Con nuestro horario Así que Pueda hacer lo que dijo el señor Carlos Ahora bien Si usted va a tener dificultades Para mañana Para poderse conectar Intente conectarse Aunque sea como bien Es necesario que estén a clase Porque vamos a estar viendo temas Bastante cruciales Habiendo dicho esto Otra pregunta al respecto Señor Brian tenía una pregunta Antes de todo Creo Permíteme señor Manuel Sí señor Brian Homework Homework Sí Avanzar Hasta la mitad De la sección 5 Ahora Señor Manuel Dígame Me gustaría ver si nos podemos Este Como lo que dice Nos pudiera usted poner más A practicar la lectura Para poder Desarrollar un poco más La lengua Y las palabras Que no No las conocemos muy bien Que nos Ayudara Así que Sé que siempre nos ayuda Por la pronunciación Pero Este No En el caso mío Me gustaría ver si nos puede Poner un poco más A practicar En ese efecto La verdad que El practicar Si está en mi agenda Yo sé que ya le estoy robando Solo le voy a quitar un minutito más De su tiempo Pero El día de mañana Si se va a practicar Bastante Son dos horas Las que vamos a tener El día de mañana No va a ser una Y en esas dos horas Solo vamos a ver La mitad de la sección 5 O un poco más Porque vamos a tener Otras dos horas La próxima semana Así que el tiempo Que nos sobre Lo vamos a ocupar Para poder Enriquecer Nuestro vocabulario Y practicando Nuestra lectura Ajá Cabal Así como hizo Este Este Yasmín Que Se puso a leer Y también Ella tuvo la iniciativa De decir yo También tenemos La iniciativa También de De decir yo también Para poder participar Excelente Ustedes ya tienen El link De esa página De principito Donde se encuentra Principito Busquen El número Que ustedes quieran Leer Y pues Léanlo Intenten leerlo Pero Cuando yo les diga Que quieren participar Dígame Si yo quiero Quiero participar Con este capítulo Bueno guys Los dejo See ya tomorrow Thank you You're welcome Thanks Take care Thanks See ya tomorrow See ya tomorrow Call Call